Música Para la huella de la ausencia se va llenando Peregrino solitario sobre su mano Quedó sola en la tranquila del viejo rango La rosa más linda y buena con un amargo vamos Vamos raro, es todo el buen camino Para el que se deja buscando el olvido Vamos, vamos raro, seguí por la huella Quien quema recuerdos no deja la puerta Quien quema recuerdos no deja la puerta Música Peregrino solitario la flor en la huella Sobre el lomo de su mano Venando ausencias A quien le dará el amargo en la tranquila La moza del viejo rancho es linda y buena Vamos, vamos raro, es largo el camino Para quien se deja buscando el olvido Vamos, vamos, vamos raro, seguí por la huella Quien quema recuerdos no deja la puerta Quien quema recuerdos no deja la puerta Muchas gracias Muchas gracias